¡Vamos a platicar, vamos a platicar lindo con una ganadora triple medallista centroamericana en mire la cuestión del remo, del canotaje! Hay mucho que platicar, pero antes conozcamos a nuestra invitada de hoy, Kenia Lechuga. Kenia Vanessa Lechuga Alaniz nació el 26 de junio de 1994 en Santiago, Nuevo León. Se enamoró del remo por la influencia de una amiga, aunque le tuvo pavor al deporte que le daría fama en sus primeros entrenamientos. La visita de una comitiva a su secundaria la hizo adentrarse en esta disciplina. Aprendió que se debía de preparar al 100% a nivel físico, pero al ser un deporte individual, el reto era convencer a su mente para superar a todas sus rivales. Tras superar la frustración de no ganar nada en sus primeras competencias, entrenó más fuerte hasta convertirse en un referente dentro de su prueba en toda Latinoamérica. Se llenó de éxitos en las distintas ediciones de Olimpiadas Nacionales. En 2012 empezó a llamar la atención de los medios de comunicación tras quedarse con el quinto lugar del Mundial de Remo en el 2002. En el Preolímpico de Chile, cuatro años más tarde, obtuvo el tercer lugar y su boleto a los Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde llegó hasta cuartos de final. Recientemente se proclamó tricampeón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. Lo que comenzó como un juego, hoy por hoy la ha convertido en la número uno de México en su prueba. Es por ello que el último pitazo se viste de gala para recibir a la gran canoísta mexicana, Kenia Lechuga. ¡Ándale, aplauso, que suene, parecita! ¡Viene nada más! ¡Kenia, qué gusto! Llegó remando ahorita, Kenia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ahí dejé mi bote estacionado ahí afuera. ¡Qué gusto conocerte! ¡Bienvenida! ¡Adelante, por favor! Sí, un poquito. ¿Me tocó tráfico? Sí. Un poco, un poco. Ahorita no te tocó, no tuviste la mala suerte, pero aquí afuera, créeme, que de cuatro carriles que hay frente al aeropuerto, usted conoce la zona, a uno parejita. Uno y mira los coches. Y avanzando muy despacito. No me hagan recordar eso porque, bueno, hablemos de cosas más interesantes. Una ganadora, me queda Kenia. Oye, en la secundaria que los llevaron, según leí ahí en tu biografía, vamos a ver a quién le gusta esto de la remada. Y la niñita Kenia, ¿alguien quiere venir aquí a entrenar? Así fue, así fue. Sí, la verdad es que asisten como a las escuelas a presentar un poquito lo que es el deporte. Y pues, en este caso, como que mis amigas emocionaron muchísimo y yo fui como más, como por diversión, pasarla bien un rato y pues, no sé, para hacer un momento de calidad bueno. Y la verdad es que me encantó. Empecé y la verdad es que era muy mala, era muy flaquita y muy chiquita. Y pues, con el paso del tiempo me fui llenando más de coraje y me fui como con ese hambre de ganar y creo que se me ha dado muy bien. O sea, ¿cuánto duraste en esa etapa entre que ya le agarraste bien lo que era el amor por ese deporte? ¿Cuánto tiempo pasó? Este, pues yo creo que no más de medio año para que me dieran esas ganas como de ganar. Pero bueno, ahorita tengo 11 años practicándolo y apenas 5 con la selección. Entonces, sí hubo como un tramo de caer, levantarte y pues, todo ese show como de entrenar duro y dedicarle todo el tiempo al deporte. Oye, y es, estoy leyendo por acá, es remo corto. Sí. Hay remo largo. El remo corto, ¿cuál es la diferencia? Además de la distancia, supongo que es la, ¿qué? Mejor dime, ¿qué? Mejor dime, ¿qué te tengo enfrente? Sí, pues en remo tenemos dos modalidades. El remo corto consiste en un par de remos cortos, o sea, con dos remos. ¿Y la distancia? ¿No tiene que ver? Sí, son un poquito más cortos. Mis remos que miden como 1,280, 1,80. Y pues, el remo largo usa solamente un remo. Entonces, puede ser o vabor o estribor y se rema como de esta manera, con un solo remo. Y con dos remos, pues, hacemos esto. Voy a traducir la cara del parejita. Porque dices, con un solo remo, él es así, él se ve dando vueltas entre 60 grados. Es que es lo que le venía diciendo, o sea, yo creo que un día agarré uno y yo nada más daba vueltas y yo decía, ¿y ahora y esto qué? ¿Qué ahora avanzo? ¿Qué ahora voy para atrás? El remo largo es así, a ver, si entiendo. Uno largo y entonces, ¿haces esto? No. No, es escanotaje. Es escanotaje. Bueno, estamos, pero si estamos muy, estamos bien. Muy, por favor. El remo largo a fuerza tiene que ser mínimo dos personas, ya que uno avanza el vabor y otro al estribor. Claro, claro. Entonces. Es la coordinación, ¿no? Ahí sí. Sí, también, es muchísima coordinación, porque si uno mete un poquito más de fuerza, pues, el bote se mueve para acá o para acá, entonces, es como una superconexión. ¿Se van contando? ¿Van diciendo? ¿Vas tú? ¿Cómo se manejas? Pues, yo creo que es parte del entrenamiento, ya como que se conectan ese como feeling de entrar al parejo, salir parejos. Y, pues, sí, vamos a crear el entrenamiento y la coordinación. De hacerlo mecánico. Oye, veíamos ahorita en tu semblanza, en las imágenes, es muy sencillo porque parece que vas ahí, estiras los pies y todo. Es mucho ritmo, muchísimo ritmo, ¿no? Sí, más que nada creo que es muchísima concentración, porque si tu mente se va, pues, empiezas como a perder como la entrada, la salida, entonces, pues, muchísima concentración, este, tener como ese sentimiento en el agua y, pues, más que nada, entrenamiento de fuerza, resistencia y... ¿Y trabajas todo el cuerpo? Sí, en el remo lo que le comentaba es que, aparentemente, parece que son los brazos únicamente, pero la mayor potencia viene de las piernas, ya que hacemos la patada y esa fuerza va pasando por la espalda, los brazos, que hace que movamos el remo, entonces, al final es todo el cuerpo y 100% mente. Cuando vienen las lesiones en el remo, ¿qué es lo que se lesiona? ¿La palabra sería remista? No. Le llaman remera o remero. Remera o remero. Sí. ¿Qué es lo que se les... cuál es el problemita ese que da tanto trabajo a los remeros? Pues, para nosotros el principal es el lumbar, la lumbalgia, ya que, por lo mismo que la fuerza que pasa de las piernas a la espalda, tienes que coordinarlo al mismo tiempo, porque si haces un poquito antes la espalda, un poquito los brazos, tu espalda es la que va perjudicada. Yo, por ti, todo el tiempo vas sentado, ¿no? Nunca te recargas, además, no estás recargado en nada, ¿o sí? No. Pues, no, únicamente vamos como sobre un carrito y, pues, avanzando hacia atrás, entonces, sí, es un poquito la espalda. Que vas adelante, atrás, adelante. Oye, y el nivel de México, entiendo que tú eres la que va marcando la pauta, ¿no? La que va marcando el paso. Pues, sí. Pero, ¿qué tal? Si hay, si hay gente que se interesa, porque a lo mejor uno podría pensar, a diferencia de otros deportes, pues, ¿no? Estás sentado y ya vas a decir, no, pues, qué chiste. Paseando, ¿no? Porque hay, muchas veces cuando eso sucede, es falta de conocimiento del deporte. Pero, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es la expectativa del remo en los próximos años? Pues, la verdad es que en México el remo ha crecido muchísimo, principalmente en mi equipo que es de la Marina. Ahorita es el equipo más grande que hay en México. Tenemos de todas las edades, desde chiquitos hasta grandes. Y, pues, la verdad es que el apoyo cada vez es más grande, de la Secretaría de Marina, la CONADE, el Comité Olímpico. Creo que trabajando en conjunto podemos llegar muy lejos. Hemos roto muchísimas expectativas, en este caso los Juegos Centroamericanos, que, bueno, remo creo que jamás había ganado. Esta vez nos posicionamos en el número uno sobre Cuba, que siempre era nuestro mayor rival. Entonces, creo que hay poquito a poquito con el apoyo de esta institución, creo que vamos creciendo cada vez más. Eso es lo que le iba a preguntar. O sea, ¿el apoyo qué tal? O sea, si ahorita, como nos lo dices, ya ha sido diferente, ¿no? ¿Ha sido mejor? Sí, claro. Obviamente, cuando recién empiezas, siempre tu preocupación es como de lo típico de o estudias o trabajas o remas. No se puede como todo. Pero, pues, yo creo que me he sabido llevar de la mano bien la escuela. Yo, en este caso, estoy estudiando en línea. Ahorita ya estoy en mi maestría. Ya casi la termino. ¿De qué? En alto rendimiento. Me gustaría ser entrenadora para mostrarles lo que sé tanto académicamente como de experiencias deportivas. Entonces, pues, creo que, pues sí, como dices, con el apoyo es mucha más confianza para llegar a entrenar y dar el 100% de ti y no preocuparte por lo económico, por, no sé, por si voy a poder ir a competir, por si voy a tener el uniforme. Entonces, creo que este apoyo sí te da 100% confianza y los resultados serán. Sí, porque, por eso yo creo que, como decías, bueno, yo creo que, pues, dejamos esta pregunta, ponemos un corte. Bueno, el apoyo no había sido tanto como ahora, ¿no?, como dices. Pero es que yo creo que hay gente que no, todavía no le queda claro en qué ha sido el apoyo, qué es lo que les han ayudado, ¿no? Vamos a un corte y ahorita nos explicas bien ese apoyo. Vamos a un corte comercial y seguimos platicando con Kenia Lechuga, muchachos. Y vamos aprendiendo más del deporte, o que estábamos de prensa, pero si vienen pañales. Mire, ahí veíamos justamente una de las tres medallas de los centroamericanos. Muy bien, muy bien, Colombia, en Colombia. ¿Qué tal la experiencia? La verdad es que increíble. Para mí fueron como mis primeros centroamericanos, ya que los pasados me tocó ser suplente y la verdad es que lo peor es estar desde la banca viendo competir. Entonces, para mí fue un gran, gran logro. Me aventé en tres pruebas y conseguí las tres medallas. Entonces, creo que sí, fue un resultado muy grande. De tres a tres. Oye, ¿qué tan complicado, qué tan caro, tan difícil es a alguien que le guste empezar? ¿A dónde vas, compras tu lancha y te vas a Chapultepec? ¿Cómo le haces? Pues, la verdad es que hay muchos clubs alrededor del país. Especialmente aquí en la Ciudad de México tenemos, bueno, lo que es el Club de la Marina. Que, bueno, ellos la verdad te ofrecen todo. Tenemos el gimnasio, las instalaciones de los botes, remos, nutriólogo, psicólogo. La verdad es que te dan todo, todas las herramientas. Solamente es llevar ganas y, pues, querer hacer algo. Pero te hace una pruebita para entrar, ¿no? ¿O qué? ¿Yo quiero? Pues, bueno, únicamente te hacen una prueba de natación para ver si te volteas. ¿Por qué no te ahogues? La básica para que no te ahogues. Sí, pero de ahí en adelante, pues, las habilidades las vas desarrollando con el entrenamiento. No tienes que llegar así como con una superfuerza. Con una super... Entonces, solamente las ganas y, pues, la confianza. Sí, como dices, tú, de la nada. Sí, yo la verdad es que no había practicado ningún deporte antes. ¿Nada, nada, nada? No, primero. No, nada. O sea, ¿no te gustaba nada? Pues, solamente como jugar y así. Pero en sí, una disciplina, no. Hasta remo. Por ejemplo, voleibol, ¿no? No decías, ah, yo quiero... Pues, en la escuela, pero, sabes, como jugar muy, muy leve. No algo a nivel competitivo. Más bien lúdico, ¿no? Oye, y ahora, después de esos resultados, supongo que ya estás viendo para arriba, ¿no? Ya están ahí los olímpicos. ¿Y ves qué tal está el camino? Sinuoso, sencillito, para Tokio. Pues, la verdad es que tuve la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos de Ríos 2016. Personalmente voy en el bote individual y en los Juegos Olímpicos solamente hay peso abierto. Yo soy peso ligero. Las chicas de peso abierto son un poco más grandes. Pero, pues, afortunadamente terminé en el 12º lugar. Y, pues, esperemos que para Tokio igual si conseguir alguna compañera o si voy individual. Creo que vamos con todo. Y, pues, el camino está... No es sencillo, porque el camino es sencillo. Pero, bueno, están claras las metas. Creo que con esto es el primer paso. Entonces, vamos para allá. Oye, ¿vas a participar en los Panamericanos? Sí, tenemos el clasificatorio de Panamericanos en noviembre de este año. Entonces, para buscar nuestro pase y para poder igual perder alguna medallita, si Dios quiere. Eso, muy bien. Oye, y luego tu experiencia, porque también estuviste en lo del hexatlón. Ah, sí. ¿Y qué tal? ¿Regresarías o no? Ya le hemos preguntado a los que han venido. ¿Lo volverías a hacer o no? Pues, yo sinceramente sí lo haría. ¿Otra vez? Sí. Ya, es que... Es que... Pues, igual, como deportistas, bueno, a mí en lo personal, uno de los objetivos que tenemos, igual, en la Secretaría de Marina es como que conozcan nuestro trabajo, conozcan lo que hacemos para poder servir como ejemplo a los jóvenes. Para mí, lo principal que fue en ese programa fue que me conocieran, que vieran quién es Kenia Lechuga, que vean que empecé de cero y ahora donde estoy y que hay un camino por recorrer. Entonces, que se puedan acercar al club de la Secretaría de Marina y que practiquen este deporte que la verdad es increíble y que me ha dado todo lo que tengo hoy en día. Oye, en eso, ¿qué tanto cambió Kenia desde el antes y el después de entrar a ese programa? ¿Qué pasó? Pues, yo creo que soy la misma. ¡Ay, por favor! Ya te piden autógrafos, Kenia. ¿Te gusta la famita? Poco, mucho. Pues, más o menos. Creo que soy la misma, pero bueno, la gente ahora me conoce un poco más y creo que también fue algo bueno para que nuestro equipo de Remo creciera un poco más. Entonces, estoy contenta de haberlo hecho y que más gente se acerque al deporte. Hay que saber canalizarlo. Yo creo que lo que acabas de decir es bien importante. No perder el peso. Sí, no perder el peso. Y ayudar además a tu disciplina, a tu institución, a tus entrenadores. Entonces, eso es enfocarlo y no nada más decirte, al rato no quiero yo verte haciendo novelas al lado de Carlos Rivera o algo así. Ya la perdí. No, no. Ya con el tiempo blanco, ya no. ¿Cómo que con el tiempo blanco? No, ya no se podría ir. De secretaria. ¿Te gustaría a lo mejor en algún futuro alguna secretaria del deporte? ¿Algo sí te interesaría? Pues, sí, como mencionaba. No, política. Me gustaría más como ser entrenadora y pues enseñarle lo que es el deporte. Ya que igual en México no hay tantos especialistas en remo. Entonces, sí me gustaría como mostrar un poquito todo lo que he aprendido durante estos años. ¿Te faltaba cuánto para terminar lo de tu carrera? Mi maestría, un semestre. Vamos ya. Oye, ¿le pedirías algo a la Gabriela Guevara? Ahora, ¿qué va a hacerla? La de la CONADE. Híjole, manita. Voltea para acá, ¿no? Te pido de favor que le eches ganitas con... ¿Abría algo? Pues, la verdad es que yo a Ana Guevara la aprecio muchísimo como deportista. La verdad fue algo que me impactó muchísimo ver sus competencias y lo que ahora me tiene aquí siendo deportista. Nunca me vi en los Juegos Olímpicos como ella, pero era como su ídolo. Entonces, pues, creo que sinceramente el trabajo está en uno mismo. Si queremos cambiar es tú como deportista, no tanto como pedirle a los directivos, sino tú mismo exigirte un poco más y los cambios se dan. Andé, qué bonita. Ya ven. Nada más tenemos que andar estirando la mano. Hay que echarle ganas. Es el problema, ¿no? Que siempre nada más nosotros le hacemos así, ¿no? Esperando. Pero no, como dices, hay que trabajarle. Hay que trabajarle. Picar piedra. Claro que sí. Oye, llegaron los la poderosa mejera Kenia. Mira, te voy a borrar ahorita al mundo de ahí. Porque sin lugar ya no tenemos... A ver, ¿cuál es tú? Muchas gracias. ¿Te ponle el mío? Ahorita de esa, vamos. Bórrale, ¿cuál? ¿Cuál borraremos? A ver, ¿quién les caigo? Acá, uno que te caiga, gordo, tachale. ¿Quién les viene? A ver. A ver, ¿y si se borran? No, ya no se borran. Como yo quedamos con este... Ya ponemos el corrector. Con corrector, con alcohol, yo creo. Pero bueno, aplauso fuerte para Kenia Lechuga, nuestra invitada de hoy. Que siga el éxito, Kenia. Gracias. Muchas, muchas gracias por invitarme. Se ha gustado hacerte. Vámonos, pues. Corte comercial. Y ahí regresamos al último pitazo.